Miembros del Departamento de Inteligencia Delictiva apresaron la tarde de ayer a una mujer con un vegetal verde presumiblemente marihuana. Se trata de Marielis Ramírez de Santos, de 27 años de edad. Fue apresada mientras se desplazaba en una camioneta de transporte público en el peaje de Guaraguao. Al momento del apresamiento, Ramírez de Santos se le ocupó un bulto gris conteniendo el vegetal. En las próximas horas será puesta a disposición de la justicia. NTN, Joanny Paulino.